Eso es falta de ética. Esta mañana el juez sexto de instrucción Roberto Arevalo Ortuño, quien lleva el caso por la desaparición de la agente policial Carla Ayala, afirmó que durante el proceso de instrucción, la Fiscalía General de la República se ha reservado información que considera importante, entre las que se encuentran una serie de videos captados con cámaras de vigilancia, ubicadas en la zona donde se encontraba el extinto grupo de reacción policial, en la colonia San Fernando de San Salvador, donde la agente fue vista por última vez. El código establece que no deben de haber sorpresas, que las pruebas se presentan oportunamente, no de que voy a reservarme esto al último momento para sorprender a mi contraparte. La noche del pasado martes, el juzgado sexto de instrucción realizó la segunda fase de la reconstrucción del caso Carla Ayala. El juez Roberto Arevalo Ortuño aseguró que dicho procedimiento pudo haberse evitado si la Fiscalía hubiera presentado los videos como prueba. Yo no tengo interés en ver los videos, pero si me hubieran dicho que existen los videos de lo que sucedió en el pasaje, la reconstrucción hubiera sido más corta. Por supuesto que él, lo que tiene en su tribunal, lo conoce, pero habrán otros elementos que son temas que estamos trabajando y que a lo mejor no tiene por qué conocerlos el tribunal en este momento. Los va a conocer después cuando acreditemos y presentemos la acusación al final de la instrucción. Se trata de una situación que ha generado polémica, pues aunque la Fiscalía General de la República dice que se trata de una estrategia de investigación, el juez Roberto Arevalo Ortuño dice que si la Fiscalía no confía en su trabajo deben recusarlo, siempre y cuando existan fundamentos sólidos. El hecho de que no lo presente, esa prueba me da la impresión que tienen desconfianza. Si no la tienen, qué bueno. Y si la tienen, pues no me va a quitar ni cinco segundos de mi sueño. Roberto Cardoza para Tele2.